Muy agradecido a este momento, nunca pensé que iba a llegar pero llegó, llegó, y estamos acá pues este, como dice este Richey, contra todo, contra viento y marea, a ver les voy a leer algo de lo que, de lo que vi en su momento, este poema se llama En todos lugares hay, hay uno de tu persona, me gusta caminar con zapatos para sentir que me resfrío, me gusta estornudar para conversar con mi yo gaseoso y traslúcido Pero más sencillo, me pincho con una aguja a la punta de mi dedo, desperdigándome como una estela, en el baño donde suelto toxicidad, en la sala de mi casa donde me siento feliz En el parque que se sitúa, enfrente de la municipalidad, donde vive un ser asqueroso En el departamento del placer que ya no existe En la escuela, al costado de una iglesia muy famosa, donde pasaron cosas, que solo el cuerpo goza, pero los curas no lo gozan En la casa de un libertador, donde con el tiempo ocurrieron hechos de trascendencia y sexo de trascendencia No puede ser, estoy en mi cama, tengo el dedo vendado, baja No me he movido de esta habitación, sin embargo me siento extrañamente que restos de mi persona están en distintos lugares Como la constelación de estrellas en distintos universos Aquí va otro, no tiene título Mi brazo lo extiendo y la carne de ese extremo de mi ser se libera En cortes realistas, donde paso a una transformación de conexiones inauditas Hueso húmero, como el tallo, el receptáculo, como la fractura La piel como los pétalos y algunas venas como estambres carnívoros Cuya sed salvaje no sala, apenas rosa otro organismo Lo rebana como si estuviese deslizándose por un pasamanos Escribiendo así una firma colorida por los cuerpos ajenos Que fueron sus pasamanos coloridos, terminados en pura explosión nuclear Algunos que otros en ácido muriático Para evitar el mal gusto en la sazón multipersonal Demostrando nuestra adicción a los órganos, intestinos, ojos, testículos, ovarios Y varios etcétera Pululando las esquinas, avenidas Todo esto está para recoger, cosechar Lo cultivado por calcaturas humanas Humanizadas Preocupadas por el medio ambiente Gracias 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 Gracias